Y la cocina es un arte que nos permite degustar de los más excelentes platillos y en el día de hoy nos encontramos en un rinconcito italiano para conocer la preparación de una pizza y sobre todo conocer sus orígenes en la cocina napolitana. La gastronomía napolitana es un conjunto de platos y costumbres en donde se refleja la fusión de diversos estilos y tradiciones. Uno de los platos originarios y más conocidos de esta cocina es la pizza, descubierta entre los siglos XVI y XVII. En sus inicios la pizza era una especie de pan plano cubierto de hierbas y otros productos alimenticios. Los napolitanos se toman muy en serio la elaboración de la pizza y dicen que la vera pizza se elabora tradicionalmente en horno de leña y mencionan que solo hay dos tipos de pizza. La pizza marinara que está elaborada con aceite de oliva, tomate, ajo y orégano. La pizza margarita, dedicada en honor de Margarita Teresa de Saboya, en el año de 1889, se compone de tomate fresco, queso mozzarella, albahaca y aceite de oliva. La comida es italiana, hey, sábenlo mejor. Por eso si viene a Italia, no la deje usted de probar. Una pizza de calcianare con rabiana la bolo, yes. La comida es en Italia, hey, no tiene comparación. Y para la preparación de la pizza tenemos como invitado a Marco. Marco, bienvenido a Movimiento Urbano y cuéntanos cuál es la pizza que vamos a preparar en el día de hoy. Hola Joana, ¿cómo estás? Bienvenidos al restaurante Sabores Italia. En el día de hoy vamos a preparar la pizza Tutto Pertutti. El primer ingrediente que tenemos aquí es la masa que está ya previamente estirada, correcto. Y vamos a agregarle pues la salsa, salsa napolitana a base de puro tomate, cebolla roja, ajo. Ese es el ingrediente secreto de la casa. Ese es el ingrediente secreto que es totalmente natural, no tiene ningún tipo de aditivo. Un ingrediente muy importante es el queso mozzarella. Aquí lo tenemos ya listo. A mí me gusta en otros lugares, en otros lugares el queso lo rayan previamente, el queso lo rayan, pero aquí a mí me gusta ponerlo por pedacitos porque una vez se pasa al horno el queso se funde por toda la pizza y a todos les toca un poquito de ese queso mozarella. Bueno, esta pizza que están viendo aquí, esta es la pizza tradicional. Esta es la pizza tradicional que viene la masa, la salsa y el queso. Ya con esto, estamos hablando de que esto es una pizza. Ya los ingredientes que vienen adicionales dependen pues del gusto de cada quien. Esta pizza que estamos haciendo, como te decía, se llama la pizza tutto per tutti, que en italiano quiere decir de todo para todos. Entonces tiene de todos los vegetales y tiene también pues de todas las carnes. Ahora vamos a pasar a los vegetales. Entonces vamos a poner el pimentón verde que ya está previamente picado. Lo esparcimos por toda la pizza. Lo último que yo le pongo a esta pizza es un poco de orégano molido. A las personas que les gusta el picante, estas son el pepper, que ya está la pimienta roja en hojuelas, que también es muy rico a los que les guste. Y el último toque es el aceite de oliva. Ponemos un poquito de toda la pizza. Y ahora sí, está lista para llevar al horno. Bueno, ya el último paso es llevarlo al horno y esperar que esté lista para comer. ¿El horno a cuántos grados tiene que estar para que la pizza se cocine? Bueno, el horno tiene que estar arriba de los 350 grados Fahrenheit. ¿Más o menos cuánto dura? Aproximadamente de 7 a 9 minutos. Gracias, Marcos, por habernos abierto las puertas de tu restaurante. Gracias, Johanna. Los espero a todos los televidentes, a la gente joven de Barranquilla, para que degusten la mejor pizza de la ciudad. Y recuerden, yo soy Johanna Muñoz y esto es Movimiento Urbano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!